Otros 12 meses cargados de protestas, abuso policial y represiones a las libertades civiles fue parte de la exposición que Amnistía Internacional ofreció con este reporte 2012. La situación en Oriente Medio fue nuevamente uno de los ángulos principales, haciendo énfasis en países como Bahrein, Yemen y Arabia Saudita. Pero este año además se indagó en el impacto que la crisis económica ha causado en muchos países europeos y occidentales. Esta crisis económica, si no se controla, pudiera convertirse en una crisis de derechos humanos. Vimos cómo, por ejemplo, en Nueva York y en Barcelona hubo represión policial brutal. Estos países quieren dar lecciones sobre libertad de expresión y se contradicen. Además, están obligados a cumplir pactos que han firmado, como el de derechos económicos y sociales. Estos gobiernos han buscado a quien responsabilizar por la crisis y han escogido a los más vulnerables. También se criticó la forma de operar del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y el uso del veto, además de la doble moral de naciones occidentales a la hora de vender armamento a regímenes totalitarios. Es por esto que Amnistía presiona por la aprobación de un tratado de comercio de armas estricto y responsable. A lo largo de las décadas, las armas que potencias occidentales les proveen a países como Egipto, Libia, Bahrein, Yemen, han sido utilizadas contra civiles. Lo que estamos diciendo es que no se puede volver a seguir con los negocios como siempre. Hemos visto cómo, por ejemplo, Estados Unidos sigue vendiéndole armas a Egipto a pesar de la inestabilidad. Si en las discusiones del mes de julio en Nueva York se decide aplicar este tratado, podría significar que el intercambio de armamento será bloqueado en el caso que se sospeche que las armas serán usadas para cometer violaciones a los derechos humanos y no para la defensa. Los ataques con aviones no tripulados que el gobierno estadounidense ha ejecutado en territorio pakistaní dejando cientos de bajas civiles, además de la continuación de la crisis humanitaria en Palestina a raíz de la ocupación de la Franja de Gaza y el incremento del número de asentamientos ilegales israelíes, fueron otras dos denuncias recurrentes en este reporte. El fracaso del liderazgo se ha convertido en un asunto global en estos últimos 12 meses. Amnistía Internacional además concluye que los gobiernos han reprimido protestas con brutalidad y violencia. Joana García, Hispan TV, Londres.